A ver, merece todo un capítulo en nuestro programa El Avión Desaparecido, sobre el que se han tejido tantas historias y el relato todavía no termina. Sí, ¿verdad? Los familiares de los pasajeros chinos del vuelo reaccionaron con profundo dolor. Hace mucho que no veía yo escenas tan desgarradoras. Sí, dramáticas. Te sembraba, ¿verdad? El dolor y la histeria que está ahí. Y es que es un efecto latente. Estuvo mientras no se sabía, con las esperanzas de que vivieran, de que pudieran comunicarse, de que pudieran volver a verlos. Pero cuando les dicen definitivamente que están todos muertos, entonces les cae el 20, como decimos nosotros. Sí, viene el derrumbe y viene el aterrizar en esta realidad que durante muchos días la evadieron gracias a las pésimas declaraciones de las autoridades que les hicieron subirse a una nube. Y a la hora que los tiran de ahí, pues no les queda otra más que darle salida al dolor. Hay un hotel en Pekín donde las familias están reunidas durante los últimos 17 días en espera del informe sobre sus parientes. Y ahí fue donde se retrataron y todas las imágenes transmitidas revelaban lo mismo, una situación incomprensible para quien no siente el dolor de una pérdida. De algo que no se había resuelto, pues, gritos, protestas, porque corroboraron las declaraciones del primer ministro de Malasia sobre que la nave desaparecida cayó al mar y ninguno de sus tripulantes sobrevivió. Después de dos semanas, el gobierno de Malasia dio a conocer el lugar donde cayó el avión desaparecido. El gobierno malasio, en colaboración con 26 países, estuvieron tras este avión, un avión Boeing 777, 777, como el número de cantinflas, con 226 pasajeros y 13 trabajadores. Había salido de Kuala Lumpur, en la capital de Malasia, pero nunca llegó a Beijing, a donde se dirigía. Desapareció del radar a 40 minutos después de despegar del aeropuerto. Ahí hubo una desconexión de sistemas de comunicación y un cambio de rumbo de manera todavía inexplicable. En el vuelo viajaban 153 chinos, 50 malasios, 12 de los cuales formaban la tripulación, 7 indonesios, 6 australianos, 5 indios, 4 franceses, 3 estadounidenses, 2 neozelandeses, 2 ucranianos, 2 canadienses, 1 ruso, 1 holandés, 1 taiwanés y 2 iraníes. Luego de su desaparición, 26 países preocupados. Y ahora Malasia envía notas diplomáticas para todos ellos, solicitando que les ayudaran, que les echaran la mano. El primer ministro australiano informó el domingo que, con rastreo de imágenes satelitales, la búsqueda del avión se centró en una zona del Océano Índico. Y sí, que cayó ahí, el enfado y las dudas sobre la versión oficial llevaron a los familiares de los chinos a manifestarse frente a la embajada de Malasia en Pekín para exigir a su gobierno pruebas fehacientes sobre el siniestro del vuelo. Eso va a estar, ahora sí que en chino, está como los secuestrados de la zona rosa. Todavía los familiares, a pesar de otro peritaje más hecho por, en estos días. Por argentinos, porque no creían en los peritos de aquí de México. Siguen en lo mismo. No son nuestros parientes. Imagínate acá. El gobierno de Malasia debe basar sus conclusiones en pruebas reales, no en estudios de satélites. Sin haber recogido ninguna pieza del avión, sin haber comprobado nada. Las familias que han estado más de dos semanas congregadas, enfurecieron al suspenderse la sesión informativa que cada mañana organizaban las autoridades. Cada día vienen diplomáticos y representantes de la compañía, pero anoche ya nos dijeron que habían concluido con que el avión se estrelló en el Índico, pero nosotros queremos pruebas concluyentes. Un grupo de familias formado por unas 200 personas duda de la versión oficial Malasia que se basa sólo en análisis y datos de satélites. Pues sí, porque esta declaración en automático cesa la búsqueda, salvo dos, tres cosas que puedan... Y se pierden las esperanzas definitivamente. Y eso es lo que las familias no quieren. Mientras no tengan pruebas o restos, ya sea de la nave, de algún equipaje o algún algo, no quieren que se retiren de la zona y que cese la búsqueda. Y desde luego las autoridades, pues en su afán de mantener y esperar que la gente se adaptara tal vez a la idea, o sea, hiciera la idea de que ya no había vida, dejaron correr mucho tiempo. Y ahorita la crisis es mayor porque no sólo no desactivaron la expectativa de que estuvieran vivas, al contrario, se activó todavía más. No hubo esa resignación que esperaban las autoridades. Bueno, ya pasaron 19 días, están muertos. No, es que pueden estar vivos todavía. Pero no es que se hace la búsqueda. Lo que pasa es que ya no los pueden tener ahí. Tienen a los familiares y a un grupo de reporteros de todo el mundo. Ya los tienen hasta el gorro. Ya los tuvieron que correr ahora que estuvo el Gran Premio. Les estorbaban, mediáticamente les estorban. Le están causando muchos problemas al gobierno, además de todos los millones que le están invirtiendo a la búsqueda. Todo eso se tiene que reducir. Estados Unidos le está metiendo dinero. Canadá le está metiendo dinero. China le está metiendo dinero. Todos los países le están metiendo lana. Ya no pueden. Tienen que suspender, tienen que bajar de perfil eso para que les cueste la mitad de lo que les está costando. Y a lo mejor nunca vemos pruebas. Pruebas. Tal vez nunca caiga en manos de las autoridades la prueba real patente. Y de entre los dramas familiares que más impactaron últimamente y tal vez encendieron más los ánimos de la gente fue la muerte del papá de uno de los pasajeros y el que la esposa de otro pasajero han dado en las conferencias de prensa, dando entrevistas con el anillo de bodas y el reloj de su esposo que le dejó antes de abordar el vuelo, algo que dice ella nunca hacía. Le dijo, si algo llega a suceder, le das a mi hijo mayor nuestro anillo de bodas y al menor le das el reloj. ¿Ya han dado ahí con su drama para todos lados? ¿Cuántas? Ay, historias. Historias, cuántos relatos, ¿no? Sí, cuántos dramas se pueden desprender de ese momento de la separación. En el momento en que aborda el familiar el avión se empieza a escribir otra historia. Pero la que queda antes y la que se va a escribir a futuro una vez que realmente los declaren muertos, esa es la que va a enriquecer ese momento de la separación. El caso es que si oficialmente se da por terminada esta búsqueda, pues se viene otro problema. Y no sé cómo se irá a resolver, si no se tienen pruebas de nada, el qué o cómo fue que ocurrió el accidente. ¿Qué pasó realmente? No, primero deja que hay en una parte. Una vez que hay en una parte, ya se da por accidentado y desaparecido, mientras tampoco hay la veracidad rotunda. ¿Y ahí cómo operan los seguros, las pólizas? Bueno, las pólizas transcurren un tiempo determinado y ya se da por muerto y desaparecido cada uno de los elementos, aunque sean físicos. Ok, independientemente de si hay o no pruebas, hay una situación para el seguro es días nada más. Desaparición. Ah, ok. Y se da por muerto. Y se certifica la muerte de cada uno de los pasajeros, ¿así? El mundo es distinto entonces porque es un siniestro. No. Pero no se sabe el origen. Pregunto, ¿eh? No sé. ¿Quién sabe en qué condiciones esté cada seguro de cada pasajero o el seguro general de la aerolínea, no? Sí, son distintos tipos, pero entra igual. No está comprobado nada. ¿Nada? Pues no. Pero igual pagan. Claro, tienen que pagar. No sabemos si fue el piloto que se volvió loco, si alguien tomó el avión. No sabemos nada. Lo que ahora sabemos es de que ya terminaron de buscar medio, un cuarto de planeta. Y salió peor porque cayó en el océano. Encontrarlo, pues, va a estar. Van a esperar a que las corrientes lleven restos. Saquen alguna playa. Que puede tardar dos años, un año. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video